¡Mosuras! Esta es la segunda parte de la visita a la Iglesia Trinitaria. Realmente fue una experiencia muy bonita porque glorifican a Dios casi similar a la Iglesia en la cual yo me congrego. También en esas cantan, como decir, alabanzas, creo que también danzan. Les digo porque llegué un poquito tarde, la verdad, se me complicó algo, pero no les contaré eso. Ellos cantan alabanzas, adoran a Dios con todo su corazón, alzan las manos al cielo y glorifican su nombre. ¡Oh, Dios mío! Las alabanzas son similares, como les comento, como la de ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la honra! ¡Precioso Hijo de Dios! ¡Ay, estoy enamorada de Dios! Y eso sí, ¡Mosuras! La hermana que me atendió fue muy, 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 muy amable conmigo y la verdad, soy muy agradecida. Yo no fui a esa Iglesia a criticarla ni a ver a los hermanos en que estaban mal. No, yo fui a adorar a Dios mientras que estaba ahí y a preguntar la forma de doctrina que tenían ellos, pero no para pelear. De hecho, yo le comenté a la hermana que yo era unicitaria y ella dijo ¡Adoramos al mismo Dios! ¡No tenemos por qué ser enemigos! Y es cierto, ¡Mosuras! Y me dio el horario de culto por si algún día yo quería asistir a esa Iglesia. Así que, ¡Mosuras! Esto fue todo por el día de hoy. Fue una chocoaventura maravillosa para la gloria y la honra de Dios. No sean fanáticos religiosos en las redes sociales. Pónganse en adorar a Dios en espíritu y en verdad que Él lo merece. Él merece toda la gloria y la honra. ¡Bienvenciones azucaraditas! ¡Mis mosuritas! ¡Los amo con todo mi corazón! ¡Mis mosuritas! ¡Mis mosuritas! ¡Mis! Gracias.